¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a probar EA Play. Está con un super descuento. ¿Qué juegos nos trae? Pues ahora vamos a verlo. Nos vamos a la Playstation Store. Muy bien, bajamos hasta donde dice ofertas. Aquí está. Nos vamos a la derecha. Únete a EA Play. Entramos ahí. Y aquí está la primera opción. Perfecto. Le damos a suscribirse. 0.99. Continuar. Confirmar compra. Aceptar y continuar. Y listo. Tenemos ya. Ya está suscrito a EA Play. Su suscripción se renovará automáticamente el 10 de marzo. Muy bien. Vamos a aceptar. Retrocedemos. Y simplemente nos vamos a buscar la aplicación. EA. La primera opción. EA Play Hub. Le damos a descargar. Muy bien. Esperamos un momento. Aquí está. Pesa 312.9 MB. Muy poco la verdad. Una vez instalado. Pues simplemente la abrimos. Esperemos que cargue. Y aquí está. En primera portada. FIFA 21. Vamos. Abajo. Y aquí está la lista de juegos. Si les aparece este error como a mí. O lo peor. Este error de aquí. Pues no se preocupen. Yo les traigo aquí la solución. Para poder ver la lista. He tenido que entrar a mi otro perfil. Donde no tengo comprado EA Play. Y ahí sí. Me aparece completamente la lista. ¿Qué juegos trae? Aquí lo están viendo. Los más importantes. Pues FIFA 20. Como ven ahí. Net for Speed. Planta vs. Zombies. La batalla de Nate Morbille. NHL. A Wait Out. Muy bueno. FIFA 19. Battlefield 5. Apex. Star Wars. FIFA 18. Nuevamente. Los Sims 4. Battlefield 1. FIFA 17. Planta vs. Zombies. Garden Warfare 2. Muy bien. Más Net for Speed. El Garden Warfare 2. En su versión 1. Más Net for Speed. El Battlefield 4. Más Star Wars. Y más Net for Speed. Nuevamente. Muy bien. Esta es toda la lista. Que creo que por un dólar. Pues está muy bien. Para comenzar. ¿Por qué está bien? Porque simplemente nos va a servir a ver qué juego nos convence. Y si luego podemos comprarlo permanentemente. En este caso por ejemplo. A mí me ha gustado el Plan de Versus Zombies. La batalla de Nate Morbille. Así que pienso comprarlo después. Y no seguir pagando pues la suscripción. Que al segundo mes. Ya vamos a pagar 5 dólares. ¿Ok? Y la promoción de 1 dólar. Por primera vez probar EA Play. Pues está. Si no me equivoco. Hasta la primera semana de marzo. Así que tienen todo febrero. Para decidirse y probar EA Play por 1 dólar. Volvemos aquí. ¿Qué más tenemos? Prueba de juegos. Aquí abajo. Juegos instalados. Aquí debería aparecer los juegos que tengo instalados. Pero bien. También es otro bug. Que no nos aparece. Pero ver los juegos instalados. Es lo de menos. Aquí en mi cuenta. Pues simplemente podemos administrar la suscripción. Y cancelarla. Retrocedemos. Y nos vamos aquí. Prueba de juegos. A ver. Para entender mejor. FIFA 21. NFL 21. UFS 4. NHL 21. Y Star Wars. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos? Vamos a FIFA 21 por ejemplo. Le damos a descargar en la tienda. Perfecto. Esperemos. Y aquí. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder. Probar estos juegos. Por solamente un máximo de 10 horas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son nuevos. Recién lanzados. Y pues nos dan esa opción de probarlos por 10 horas. Y aquí nuevamente. En la playlist. La lista de juegos que podemos instalar. ¿Qué hacemos entonces? Si no la podemos ver. Como yo ya les mostré la lista de juegos. Entonces ya saben qué juegos pueden probar. Pero ¿Cómo van a hacerlo? Muy fácil. Simplemente nos salimos de EA Play. Ya está. No nos sirve. Es la verdad. Porque está bugueada. Nos vamos a la PlayStation Store. Simplemente nos vamos a donde dice buscar. Y escribimos el juego que queremos probar. En este caso por ejemplo. El Battlefield 5. Nos vamos a la derecha. Bajamos. Y aquí está. Y como ven nos aparece gratis. Y simplemente nos sale aquí una segunda opción que dice descargar. Así de simple podemos bajarlo. ¿Que nos gusta el Battlefield 1? De la misma manera. Este juego yo ya lo tengo descargado. Por eso me aparece iniciar. Seguimos bajando. Por ejemplo el Star Wars. También nos sale ahí como ven gratis. También lo pueden bajar. El Battlefield 4 también. El otro Star Wars también. Aquí no confundan con el Battlefield 5. Pero la edición estándar. Esta es la edición definitiva. Así que ese no van a poder descargar. Aquí tenemos otro gratis. Que queremos el FIFA 20. Pues muy bien. El FIFA 21 recuerden que solamente podemos probarlo 10 horas. Pero el FIFA 20 está completamente gratis con EA Play. Y disponible por supuesto para su descarga. Muy bien. Regresamos al menú. Y así de simple amigos. Por ejemplo aquí tengo juegos instalados. El Battlefield 4. El Battlefield 1. El Plantas vs. Zombies. La batalla de Nege Borbille. Muy buen juego. Se los recomiendo. Otro más. Que recién lo voy a probar. Pero ya lo tengo instalado. Así que tengo todo un mes ahí para jugarlo. Y muy bien amigos. Así de simple. Esto es EA Play. Ya ustedes deciden si seguir renovando cada mes 5 dólares. Porque si. Acaba esta promoción de 1 dólar. Y el segundo mes se paga 5 dólares. Yo les recomiendo probar los juegos que más les interese. Y si les gusta. Pues en un futuro ya comprarlos permanentemente. Si son muchos juegos que les gustan del EA Play. Pues creo que ahí si les va a convenir pagar 5 dólares mensual. Por ahí un par de meses. Jugarlos. Y ya una vez que se aburran pues ya está. Y lo que han pagado pues les ha convenido muchísimo obviamente. Cualquier duda lo colocan en los comentarios. No olviden suscribirse. Compartir el video. Y nos vemos en uno próximo. Bye bye.